En 1970, la UAS Recinto San Francisco ha hecho presencia en esta región y en este momento estamos cumpliendo 48 años de aniversario de trabajo docente, de trabajo administrativo y de la formación de millares de profesionales en esta región. Las declaraciones fueron ofrecidas por la maestra Carmen Santiago, directora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS Recinto San Francisco de Macorís, en el marco del 48 aniversario de su fundación. Por eso hemos iniciado una semana de fiesta, semana aniversario del recinto. Iniciamos el primer día con el izamiento de nuestras banderas, con nuestros himnos patrios. En este año celebramos una Eucaristía de Acción de Gracias por el reverendo Juan Gabriel Belén y además la presentación artística y cultural de nuestros grupos estudiantiles. NTN, Joanny Paulino NTN, Joanny Paulino NTN, Joanny Paulino